¡Hola, mis exploradores de historias! ¡Qué bueno tenerlos a todos conmigo! Vamos a compartir juntos el placer de la lectura. Así que disfrutemos juntos el Mago de Oz. ¡Comencemos! ¡Let's start the show! ¡Sí! ¡Tienen magia! ¿Cómo es esa magia? Está escrita dentro del gorro. Con ella puedes hablarle a los monos al lado. ¿No me harán daño a mí? ¡No! Deben de obedecer a quien tiene puesto el gorro. ¡Adiós! En el interior del gorro, Dorothy vio muchas palabras escritas en el gorro. Como supuso que serían una fórmula mágica, las leyó con gran atención y volvió a ponérselo. ¡E-pe-pe-pe-kake! ¿Qué dijiste? ¿Qué? Mmm... ¡Kilojolojalo! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Zi-ki-zuki-zik! Con eso terminó la fórmula mágica y enseguida solvieron un gran batir de monos con alas. ¿Qué nos ordenas? Deseamos ir a la ciudad esmeralda. Es que nos hemos extraviado. ¡Los llevaremos nosotros! ¡Muchas gracias! No había acabado de hablar cuando ya dos de los monos tomaron a Dorothy en sus brazos y se alejaron volando con ella. Otros se apoderaron del espantapájaros, otros del leñador y del león. Y uno más pequeño tomó a Toto. En menos de un abrir y cerrar de ojos, Dorothy y sus amigos llegaron a la ciudad esmeralda gracias a la ayuda de los monos. ¡Gracias! ¡Gracias! Los cuatro viajeros avanzaron hacia la puerta de la ciudad esmeralda e hicieron sonar la campana. La puerta se abrió y caminaron hacia el palacio. ¿Cómo? ¿Están de regreso? ¿Qué acaso no nos ves o qué? Pero es que creí que habían ido a visitar a la maligna bruja del oriente. Y la visitamos. ¿Y ella les dejó libres de nuevo? No pudo evitarlo. Se derritió. ¿Se derritió? Vaya, qué buena noticia. ¿Y quién consiguió hacer tal cosa? Rar, fue por ti. ¡Dios mío! Soy Oz, el grande y terrible. ¿Por qué me buscan? ¿Dónde estás? En todas partes. Pero soy invisible para los ojos de los mortales. He venido a pedirte que cumples tu promesa, gran vago de Oz. ¿Qué promesa? Dijiste que me enviarías de regreso a Kansas. Y a mí que me darías un cerebro. Y a mí un corazón. Y a mí valor. ¿De veras, la bruja maligna ya no existe? Sí. Y la derretí con agua. ¡Guau! Cielos. Debes cumplir tus promesas. A León le pareció que no estaría mal dar un susto al mar. De modo que dejó escapar al tremendo rugido. Tan feroz y espantoso que Toto saltó alarmado. Y fue a dar contra el diombo que había en el rincón, haciéndolo caer. Al oír esto, los amigos miraron hacia allí. Y enseguida se sintieron profundamente asombrados al ver... Me imagino que pasará en el siguiente capítulo. ¿Tú también? ¡Sí! ¡Muy bien! Vamos a descubrirlo juntos.